En su segundo recorrido procesional, el señor de los milagros salió de su santuario al promediar las 8 de la mañana. Previo a ello se ofició una misa de fiesta en donde participó la feligresía guaralina. El inicio del recorrido fue por la avenida Grau, para luego, metros más allá, la sexta cuadría realizara un homenaje al Cristo Moreno. Tenemos la gran responsabilidad, señor, de acompañarte. Te pedimos a que en cada uno de nuestros hogares siempre derrames tu bendición. Estamos aquí, señor. Estarás recibiendo un homenaje con cánticos. Estarás recibiendo tu homenaje. La música cristiana fue entonada por unas religiosas, mientras que los cargadores llevaban en hombros las sagradas andas del señor de los milagros. Estarás recibiendo un homenaje con cánticos. Estarás recibiendo un homenaje con cánticos. Es nuestro señor, Jesús, es la verdad, la luz, camino y vida. Es nuestro señor. Es mucha la fe de los devotos guaralinos hacia el señor de los milagros, ya que desde muy niños les inculcaron la fe al Cristo Moreno. Ha estado en la misa también. Ajá. Toda su familia también se acompañará también. Bueno, por su trabajo, a veces todo no puede. Te acompaña por ellos, reza por ellos. Claro. Sí, así es, como todos los años. No, sí, es un favor ya de años, de años, que acompañamos al señor de los milagros. Y por ende, acompañando también a la hermandad del señor de los milagros. Pues que todos los años estamos aquí. Sí, a la séptima cuadrilla, exacto. Así es. Yo desde los seis años estoy poniendo el hábito. Pero en el año 98 recién ingresé a la hermandad. Bastante. Toda la familia en sí, toda la familia. Sí, es que el señor de los milagros es único. Tiene una... Bueno, lo que yo siento es una gran devoción por el señor de los milagros. Acá, un 18, un día central, que todos los hermanos estamos como devotos. Tenemos que venir acá a acompañar al señor, con toda nuestra fe, con todos los hermanos de los milagros. ¿Cuántos años tienes tú? Veinte, veinte años. ¿Hace cuánto ya perteneces a la cuarta? Ya son ocho años. ¿De la novena cuadrilla? Sí, de la novena cuadrilla. ¿Cómo te sientes tú de cargar, de llevar en hombro por el señor de los milagros? No, se siente tan lindo dirigir el anda más que todo, cargarlo. Prácticamente acá nosotros todos recuperamos nuestra fe, aumentamos más y más. ¿Cómo así te animaste tú a aportar el hábito y pertenecer a la cuadrilla? Bueno, desde chiquita ya, desde niño ya se me incentivizaba. Veía el anda, el señor que derramaba todas sus bendiciones por las calles. Y decidí acompañarlos siempre por su camino, por sus recorridos profesionales. Esta es toda una tradición que año a año continúa. Esto lo vimos reflejado en uno de los homenajes que ofreció esta familia. Los milagros. Sí, sí, vamos a realizar un homenaje. ¿Hace cuántos años ustedes vienen realizando este homenaje? Sí, pues sí, tiempo, tiempo. Años. Años, sí, años. Tradición familiar. Ajá, tradición familiar, sí. Mucha fe que le tienen ustedes al señor milagros. Bastante, bastante fe, sí. ¿También me pones esto? Acá somos familia Rojas, Fialta, Moras, varios, varias familias somos. ¿Usted particularmente desde hace cuántos años ya? Yo estoy acá de uuuuuh, más de 80 años, bastante tiempo. Señorito, cuéntenos, acá vemos dos fotografías, ¿quiénes son? Bueno, el de allí es mi hijo, que está para descanse, acá es la señora Luzmila Mora, familia también de los Mora. Siempre usted es presente con ellos. Sí, presente con ellos. ¿El homenaje con hora de ir? Para ellos, sí, todos, para todos, tanto vivos como muertos. El señor de los milagros continuó su recorrido procesional por las principales calles de la provincia, derramando su bendición a los guaralinos en el año de la fe. ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!